por qué la batería de mi smartwatch me dura tan poco no te retires en este vídeo te lo explico bueno vamos a explicar entonces aquí tengo tres modelos tengo uno básico de 500 tengo el h30 y tengo el z t3 pero esto puede pasar con cualquier con cualquier reloj ok vamos a hablar de uno solo porque es lo mismo para todos lo primero que usted tiene que tener porque le dura tampoco bueno si vamos al programa de este reloj que es el wifi pro verdad en este caso a mí me dura muchísimo yo cuando levanto la mano bien fíjense que cuando lo muevo el no enciende qué pasa me duró bastante pero hay una función que se llama levantar la mano horizon ok otros ajustes mire levantar la mano para activar esto es mejor tenerlo desactivado si usted precisa verla ahora pues presione la corona o presione el botón de encendido y apagado o el centro de acabo en ese personal de acá aquí entra deporte pero si tocas cualquiera él va a aprender esto va a ser que la batería rinda mucho más otra cosa si usted hace y recibe llamadas desde el reloj fíjense que yo lo tengo tengo activado bueno esto es una explicación para otro vídeo pero todos los relojes tienen dos bluetooth ok si usted tiene el bluetooth principal que es el que se conecta al programa con el que el reloj le llegan las notificaciones realizar los controles de salud deportiva guarda los datos del reloj al celular en el programa es la comunicación del celular con el reloj y el programa ok y tiene un segundo bluetooth o todos los relojes tienen un segundo bluetooth la mayoría verdad que usted lo activa o lo desactiva ya va déjenme subirle un poco el brillo a esto que usted lo activa o lo desactiva según su necesidad porque en este caso no lo veo déjenme buscar porque éste no lo tiene un segundito déjenme mostrarle el h10 mini que es el reloj más chiquitico que ha llegado al mercado y el h10 mini miren el tamaño súper chiquitico en comparación con otros es un reloj para mujer ok y éste sí lo tiene entonces usted debe tener el bluetooth de reloj verdad vamos a acercarlo un poquito usted tiene que tener el bluetooth de reloj apagado ok si no lo va a estar usando que ya está si yo voy de arriba perdón de abajo hacia arriba aquí tengo el bluetooth la mayoría lo tiene como un signo de bluetooth o así o con otro signo usted simplemente lo que tiene que hacer es apagarlo para que no gaste tanta batería ok y básicamente si a usted le llegan demasiadas notificaciones de whatsapp eso también va a mermar las notificaciones no se tome todo el en cada momento el la presión y el ritmo cardíaco porque eso también merma en la batería pero básicamente las dos primeras cosas que le dije es lo que me arma la batería así que bueno darle like suscríbete y muchas gracias